La comisión tripartita que analizará el proyecto de ley de cultura en el capítulo que se refiere a la Casa de la Cultura Ecuatoriana se reunirá el próximo miércoles 10 de febrero para comenzar a recoger insumos que se incorporarán al documento que la Asamblea Nacional tratará en el segundo y último debate de esta ley. A ese acuerdo se llegó en una reunión que mantuvieron el miércoles 3 de febrero la presidenta de la Asamblea Nacional Gabriela Rivadeneira, el ministro de Cultura Guiraume Long y el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Raúl Pérez Torres. En la reunión también participaron el presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional Raúl Abad y su vicepresidenta Jimena Ponce, así como los presidentes de los núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Al término de una reunión de cerca de tres horas en la que las partes evidenciaron coincidencias en torno al tema, el presidente de la Casa de la Cultura Raúl Pérez hizo un balance del encuentro. Nuevamente estamos esperanzados en que la ley de la cultura se tramite y que la Casa de la Cultura tenga los elementos con los que soñó y pensó y trabajó Benjamín Carrión, es decir, la autonomía de la Casa de la Cultura, el carácter nacional de la Casa y de sus 24 núcleos y desde luego la posibilidad de darnos nuestras propias autoridades, en eso también hemos quedado como la vez anterior y ahora vamos a dar una serie de insumos de los artistas, de los escritores, de las personas que quieran también manifestarse en relación a la ley que se va a hacer un poco pública, digamos, socializar esa ley para que los diferentes actores privados de diferentes partes también puedan decir su palabra, puedan decir sus ideas y enriquecer esta ley que necesitamos todos. Bueno, se ha nombrado una comisión tripartita, tres personas de la Asamblea, tres personas del Ministerio de Cultura y tres personas de la Casa de la Cultura para poder conversar, para poder paso a paso ver la articulación de esta ley y conversarlo, discutirlo, reflexionarlo de una manera conjunta, de una manera solidaria. El ministro Long, de su lado, enfatizó que la Casa de la Cultura ecuatoriana conservará su autonomía bajo la nueva ley y que deberá adecuar su estructura administrativa interna a los retos que se le plantean al Sistema Nacional de Cultura en la nueva etapa que vive el país. Me volví a comprometer, como lo he hecho tantas veces en los medios de comunicación y en presencia de los presidentes de los núcleos, que estamos comprometidos con la autonomía de la Casa de la Cultura, por supuesto, lo venimos diciendo desde el primer día de mi gestión, no sé por qué han surgido algunos rumores, temores en ese sentido, ojalá no sean de mala fe, que estamos absolutamente entonces comprometidos con la autonomía, que estamos además comprometidos con la elección de las autoridades, como se han realizado, pero que es fundamental que sí hagamos una reforma importante del sistema de la Casa de la Cultura, estamos en un nuevo marco constitucional, el marco de Montecristi, hay cosas que hay que llevar adelante, una mayor democratización de la Casa para incluir a más actores, no siempre incluye a todos los actores del sistema de cultura, jóvenes, pueblos, nacionalidades, artistas y gestores que vienen a hablar con nosotros también y dicen, bueno, nos sentimos un poco excluidos de la Casa de la Cultura. Yo creo que eso lo podemos trabajar juntos, no veo ningún inconveniente, creo que también hay que hacer una reforma importante en el ámbito de lo administrativo, de lo burocrático, tiene que ser una institución que conviva en el siglo XXI, con los nuevos procesos del siglo XXI y con servidores públicos del siglo XXI, además con una rendición de cuenta que cualquier ejercicio de la autonomía responsable conlleva, son fondos públicos, son fondos de todas y todos los ecuatorianos y es importante que todos sepamos cómo está funcionando la Casa de la Cultura, qué resultados tiene, es decir, todo ese tipo de cosas. Con cámaras de Nelson Valencia, reportó Luis Onofa.